¿Qué te pareció el encuentro? Es difícil los dos campeones y vice, entonces nos tocó los partidos más duros primero, pero ya para aprender no más, porque nosotros también estamos nos conociendo, que llegamos ahora, entonces ya fue, para aprender no más. ¿Y jugar ahora por la Universidad César Ollé fue tener unas buenas compañeras de equipo? Ya estoy muy contenta de estar jugando acá, las chicas son muy buenas personas, muy buenas amigas, me sirvieron muy bien, estoy muy contenta. ¿Se viene del Deportivo Géminis el domingo? ¿Qué se le puede decir al rival por el cual jugaste casi dos años? Bueno, Géminis ha armado un buen equipo, jóvenes también, tiene dos buenos jales, pero ya estamos ahí, hay que jugar bien de todo y a ver lo que pasa, pero sí vamos a buscar la victoria. Gracias a los hinchas de la UCB para que acompañen al equipo el día domingo. Les invito a todos a venir al colseo, a nos acompañar por Movistar Deportes y a seguirnos apoyando en las redes sociales. Un saludo a todos.